¡Aplausos! 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 Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Tan solo quiero mirar los tiempos Tan solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video